... Querida hermana, no te imaginas por lo que he pasado y la verdad no sé cómo empezar a contártelo. Yo salí a protestar descontento sobre cómo está mi país. Quería expresar mi insatisfacción. Pero también demostrar que quiero hacer mi parte para cambiarlo. El día que todo pasó, estuve temprano protestando pacíficamente. Después de estar ahí, en medio de bombas lacrimógenas, ver correr a la gente de un lado al otro y las agresiones de los funcionarios, decidí marcharme. Cuando llegaba a la casa, entre unos seis funcionarios motorizados me rodearon y de una vez lo que recibí de ellos fue una ráfaga de golpes. Patadas en la cara, costilla, pecho, espalda, golpes en la frente, nariz, nuca. Cuando llegué al comando, siguió la paliza. Fui amenazado con que me quemarían y pensé que me iban a matar o violar. ¿Qué más iba a pensar después de todas las amenazas, golpes y trato que recibía? Y ahí pasé la noche desnudo, sin dormir y esposada en una posición imposible. Porque esas eran sus reglas. Entré a tribunales y luego de otras escenas peculiares de cárceles, reos, abogados, pues aquí estoy, libre. Me prohibieron ir a manifestaciones, concentraciones y salir del país por 45 días. Entre tantas cosas, por lo que me pasó, hubo gente de todo el mundo que se interesó por mí, ayudándome. Por eso te digo, aquí sigo, más fuerte que antes, de acero, con más ganas cada día. Sin una gota de odio en el tanque, ni para las personas que me torturaron. Al contrario, con mucha comprensión y con toda la determinación para que a nadie le pase lo que me pasó. No pararemos hasta que los culpables paguen por lo que han hecho. Te amo. Tu gordito, karateka, comediante, serio y único hermano, Daniel. Daniel. Gracias por ver el video.